Diente de León es un festival de libro y la lectura que tiene como finalidad reunir del 12 al 14 de abril, promoción, fomento y diversión desde la literatura. Este festival tiene como interés tres secciones como muy muy fuertes, que es la creación de poesía, ensayo y narrativa. Géneros que son, vamos a decirlo de esta manera, los más recurrentes, pero al mismo tiempo los más interesantes en jóvenes. Y justo para eso tenemos en la mañana, desde las 10 de la mañana, una barra de talleres dedicados para la creación de estos tres géneros, con Vicente Alfonso, con Yelizia Ruiz y con Gabriela Conde, que son partícipes del Sistema Nacional de Creadores, que tienen una larga trayectoria, entonces va a ser un espacio justamente como para poder dialogar y llevar a cabo estas actividades. Pablo Rodríguez, jefe del Departamento de Promoción del Libro y la Lectura de la Secretaría de Cultura, informó que las actividades del Festival Diente de León fueron planeadas para un escenario como el Centro Cultural de Coatepec, cuya tradición en el fomento a la lectura lo hace el lugar idóneo para recibir a quienes gusten de la literatura. Tenemos una mesa de lectura de jóvenes creadores en ensayo, poesía y narrativa, todos los días de 12 horas a 1 de la tarde. Y al mismo tiempo tenemos una barra de presentaciones editoriales con sellos como Elefanta, como la UNAM, como la UAP, como Ícaro Ediciones, Paraíso Perdido, Nitro Press, y diferentes editoriales independientes e institucionales en todo el panorama literario mexicano que están publicando a autores jóvenes. Los talleres iniciarán a las 10 de la mañana, después seguirán presentaciones de libros electrónicos, presentaciones de narrativa y poesía. Y para cerrar el día habrá una barra dedicada a cantautores. Las actividades serán gratuitas para todo público. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.